Buenos días, vamos a seguir con 5 versiones más de la forma 002, 003, binombo en estilo que es profesor del arco de resonamiento astral. Entonces, pregunta 511, identifique la imagen que sigue la secuencia, no una secuencia larga, porque saben que es una secuencia larga, porque nos dan en la quinta posición o superior el cimiento de brazo. ¿Qué podemos hacer cuando nos dan en la quinta posición o mayor? Podemos ver, saliendo el 1, en qué forma, si este número es impar, voy a ver en los impares, es decir, que pasa del número 3, para luego pasar del 3 al 5, y me olvido del 2 y me olvido del 4, ¿ok? En cambio, si esto fuera un número par, ya fuera el 2 al 4 y el 4 al 6, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué sucede o cuál es el comportamiento que tiene el casillero 1 al 3, para hacer el mismo comportamiento del 3 al 5, en los impares. ¿Qué podemos hacer en cuenta? La flecha apunta hacia arriba, en la parte superior, y luego apunta hacia la parte de abajo, es decir, está cambiando la ubicación. Arriba, abajo, ahora saca la parte de arriba. Siguiente, ahora ya tomé la parte de arriba, voy a tomar la flecha que está en la parte de abajo. Tengo, apunta hacia abajo, apunta hacia arriba, y ahora apunta hacia la parte de abajo, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver dos opciones, que es el número 1, 1, ¿ok? Una secuencia bastante fácil, que tenemos que ver esa parte de abajo 1, para poder identificar cuál es el 8 al 3, ¿ok? Siguiente, vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, identifique la figura que completa la matriz. Aquí tenemos una matriz de 3x3, donde nos pide este casillero que está aquí. Entonces, dentro del examen vamos a poder encontrar diferentes tipos de matrices, donde están matrices de forma, secuenciales, y matrices de suma o recta, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos identificar cada una? En este caso tenemos una matriz de recta. ¿Cómo vamos a poder identificar una matriz de recta en una matriz de 3x3? Entonces, que si elimino los elementos iguales del casillero 1 y del casillero 2, ¿ok? Y todo lo que sobra lo voy a sumar, si esa suma es igual al tercer casillero, entonces tengo una matriz de recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos hay iguales entre el 1 y el 2? Tengo estas dos líneas paralelas que están aquí. Si yo elimino esas dos líneas paralelas que tengo aquí, me quedan elementos de este lado, me quedan estos elementos, ¿ok? Y me queda la línea horizontal. ¿Y qué me queda del segundo? Me queda la línea vertical. Entonces, si se cuenta que esta parte que está aquí, esta suma y resta, es igual al tercer casillero. Entonces, aquí yo confirmo que una matriz de recta. ¿Para qué hago esto? Para poder hacer lo mismo en la fila que me están pidiendo. Entonces, tengo que, recuerden, eliminar los elementos iguales, y todo lo demás que me sobra en los dos casilleros, lo voy a sumar. Y eso me va a dar mi opción de recta. Entonces, elementos iguales entre 9 y 2, tengo el círculo que está aquí. Si elimino ese círculo grande, lo que me queda del primer casillero, me va a quedar el círculo grande, ¿ok? El círculo grande, y me van a quedar los tres líneas. ¿Ok? ¿Y qué me queda del segundo casillero? Me queda el método en la parte de abajo. Y así podemos observar y podemos sacar la opción correcta y vamos a hacer una opción de respuestas para identificar cuál es el número correcto. 1, 2, 3 y 4. En este caso, la opción correcta sería el número 2. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos por secuencias, pasamos por matrices, ahora volvemos a secuencias. Me piden este casillero que está en la parte en la quinta posición, entonces tengo que ver qué pasa secuencialmente y qué es lo que está sucediendo en mi secuencia. Te se cuenta que primero se elimina esa diagonal, luego se elimina esa diagonal, y luego se elimina esa diagonal, ¿ok? En secuencia, cuando usted vea que no pueda seguir aplicando el patrón, ¿ok? Porque en secuencia aquí el patrón se acabó, no puedo seguir eliminando, usted hace lo contante, es decir, hace lo inverso. Si aquí va restando, ¿ok? Lo que va a hacer es comenzar a sumar. Usted restaba diagonal, restaba diagonal, restaba diagonal, ahora usted va a sumar diagonal, entonces se va a sumar en la parte superior derecha. En este caso, es decir, volvemos como para la parte de abajo. Entonces, si vamos a tener este casillero, en la parte que está acá, acá. En este caso, es la opción número 2. Ahí que subieron, sería la opción número 2. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, rápidamente. Y ahora tenemos vistas, ¿ok? Tenemos el tópico de vistas, que dice, identifique la vista superior del objeto, ¿ok? Es decir, cuando usted ve un sólido, usted puede tener diferentes tipos de vistas. Vistas, frontal, laterales, ¿ok? Laterales, vista posterior, atrás hacia adelante, inferior, de abajo hacia arriba, y superior, de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el tip? Aquí para poder hallar rápidamente la respuesta. Es decir, si me piden la vista superior, es decir, yo voy a ver todo lo que implique un techo para mí. En este caso, este sólido, lo que es un techo, son esta parte de aquí, este cuadrado, el cuadrado de aquí, el cuadrado que está acá, aquí, y aquí atrás hay otro oculto. Es decir, tengo uno, dos, tres, en la parte de abajo, es decir, de esta forma, y luego tengo tres en la parte de abajo, al menos. Luego, esto es la vista superior, ¿ok? Pero si se dan cuenta, no tiene respuesta, no tengo esta figura en blanco. ¿Qué hizo este ejercicio? Esta parte superior, la unió número uno, con el relleno que tiene cada columna, ¿ok? Es decir, de esa forma, que este cuadradito que está aquí, es el cuadradito que está acá. Es decir, en esta columna, el relleno es el número cuatro. El que está a la derecha, el número tres. El que está a la derecha del tres, el número O, ¿ok? El que está arriba del cuatro, ya se cuenta que es la P, ¿ok? El que está arriba del cuatro, es la P. El que está arriba de la O, es el número dos. Y se cuenta que aquí en medio, yo no sé cuál es el relleno que tiene esa columna, entonces, yo no lo sé. Vamos a ponerlo sin corrobación. Usted puede decir que no sabemos más, no podemos medir una respuesta porque nos falta este elemento, entonces yo le digo que no. ¿Por qué? En abstracto, usted puede encontrar respuestas sin tener todo el conjunto, es decir, sin tener toda la figura. ¿En base quién se va a basar? Se va a basar en base a esta parte que está ahí, ¿ok? En base a esa parte que está aquí. Por lo tanto, la pregunta es una P, un cuatro, un tres, una O, y un dos en esa posición. En cambio, ¿y dónde está sin interrelación? Puedo dir cualquier meta, cualquier número, dependiendo de cómo me coloque el tema. Entonces, vamos a las opciones de respuesta, y tenemos uno, dos, tres y cuatro, y aquí podemos dar respuesta rápidamente, que lo que hacemos es la respuesta del número tres. Dese cuenta, la P está en esta posición, debajo del cuatro, a la derecha el tres, a la derecha el O, y arriba de la O está el número dos. Dese cuenta que aquí, la respuesta del ejercicio que agregó, el número dos. Usted aquí puede haber ido cualquier. Vamos al siguiente ejercicio. Y nos dice, con base a la vista lateral de la figura identifique a qué sólido corresponde, ¿ok? Vamos a dibujar este sólido que está en esta figura en la parte de aquí, y para tenerla mientras bajamos las opciones, tenemos eso. Esta es la figura, la parte lateral, ¿ok? La parte lateral de uno de los sólidos que está en la parte de abajo, ¿ok? Es decir, tengo que ver las vistas laterales de los sólidos en la parte de abajo, y hay uno que corresponde a la vista del sólido. Vamos a dos opciones. Tengo una ahí nomás, una, dos y tres, ¿ok? Dese cuenta, cuando usted cumple la vista frontal, recuerde que la vista frontal se identifica como una flecha a una de las canas del sólido. Cuando le den una flecha, usted va a tomar como vista frontal de izquierda a derecha. Es decir, esto, si usted se parara aquí enfrente, eso fuera la vista frontal. Es decir, me está pidiendo la vista lateral, es decir, a las partes laterales de la vista frontal. Es decir, como si me parara la parte de aquí. Si me parara la parte lateral de esta figura, dése cuenta que voy a encontrar simplemente esta parte. Es decir, yo voy a encontrar un rectángulo en la primera y en la misma zona. Dese cuenta que esta vista lateral no corresponde a la vista lateral que me dieron anteriormente. Ahora, si pasamos en la número dos, nos vamos a dar cuenta que es un cilindro, y esto es útil para cualquier tipo de cilindro. Ya sea en la vista frontal, o ya sea en la vista lateral, la vista lateral izquierda. No importa como lo me ponga, en los lados o en el frente de un cilindro, siempre voy a verlo en la misma figura. ¿Cuál es esa figura? Un rectángulo. ¿Ok? Siempre que yo veo un cilindro frontalmente o los laterales, siempre va a ser un rectángulo. Y la vista superior, obviamente, va a ser un cilindro. ¿Ok? Pero en este caso, esta vista lateral que está aquí no corresponde a la vista lateral que me dieron anteriormente. Entonces, pasamos, subimos un poco paralelo al número tres y al número cuatro, y nos damos cuenta de que recuerden, esta es la vista frontal, ¿ok? Y la parte que está aquí es la vista lateral de mi zona. Si yo me parara aquí, que es figura que yo veo en la cuatro, veo esta parte que está aquí, que se representa como un rectángulo. Y nos damos cuenta de que esta figura lateral no corresponde a la vista lateral. Entonces, también la descartamos, y por descartes es el número tres, pero hay que darse cuenta de que sí corresponde a la vista lateral que nos dieron. Si yo me parara en la vista lateral de este sólido, que es el número tres, y yo voy a ver, viendo esta parte de aquí, esta perspectiva, voy a ver un rectángulo, otro rectángulo en la parte izquierda, y luego otro en la parte derecha. Es decir, voy a tener el número uno en medio, casi representado a la parte que está aquí, es decir, este rectángulo que tenemos aquí, está aquí al ochentado, y el que está aquí a la parte izquierda, es el que está aquí, y el que está a la parte derecha, es el que está acá. Y aquí podemos hallar rápidamente la respuesta por descartes, que ustedes pueden encontrar rápido el vuelo, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, nos dice, en distrito el gráfico que corresponde a la vista lateral derecha, aquí ya me da qué vista es, es decir, la parte derecha de la vista frontal, de la figura bidimensional, es decir, me dan una figura, y me piden el sólido que corresponde a esta figura que es la derecha. Es decir, viendo lateralmente por la derecha a un sólido, tenemos que encontrar esta lado. Entonces, vamos a copiarla aquí, aquí en la parte derecha, para ponerla mientras vemos la opción. Bajamos las opciones para hacer la uno, la dos, la tres y la cuatro, y tenemos cuenta de algo, en la parte lateral derecha, la figura es curva en la parte de arriba, es decir, tengo curvas aquí y curvas en la parte de acá. Con esa información es que puedo eliminar los números dos, porque se cuenta que aquí tienen rectos, ¿ok? Es decir, esta parte no sería la vista lateral, aquí está curvo, no está acá, pero se cuenta que la parte derecha está recta, entonces aquí no cumple. Y el número tres obviamente no va a ser porque en la parte derecha tengo un rectángulo, ¿ok? Y aquí no va a aparecer. Y aquí nos vamos rápidamente a cuenta que es la opción número uno, ¿ok? Y el número uno cumple con la vista lateral derecha, es decir, esto es la vista frontal, ¿ok? La vista lateral derecha y no es la parte de acá. Voy a ver si me paro en este lado, voy a ver un rectángulo y voy a ver esta parte que está aquí arriba, ¿ok? Deseen cuenta que esta cara, esta parte de aquí, no la voy a poder observar, ¿ok? Esta cara que está aquí, la voy a ver en la parte de la vista superior, ¿ok? Entonces aquí marcamos el número uno, con eso terminamos la primera parte, ¿ok? Los primeros ejercicios, el paper 002, 003, ¿ok? Conmigo hasta el próximo video, si tienen alguna duda comenten en la parte de abajo.